Hola, ¿cómo están todos? Estamos acá en Aguadulce. Quiero enseñarles que la playa está limpia ahora, pero miren, ahí tenemos todas las bolsas de toda la basura que han recolectado. El tema es cuando uno viene a la playa, es mejor que tú mismo te lleves tu basura, no la dejes tirada para el resto de la gente. Todos queremos disfrutar de la playa. Aparte de eso, no uses plástico, porque el plástico que utilizas se va al mar, lo consumes los peces, estamos matando nuestro mar. Es súper importante. Recicla. Así es más barato reciclar. Es más barato no consumir botellas con aguas de plástico. Y ya saben, no esperemos que la gente venga y limpia nuestra basura. Ya sabemos, este problema lo teníamos hace varios años, pero tomemos conciencia. Hay una ONG que se encarga de esto, que es Hazla por tu playa, que te dice para que no utilicemos el plástico para que reciclemos y para que no dejemos nuestras playas infestadas de basura. Depende de nosotros. Uno va y botas tu basura. Es así de simple. Y para ayudar a esta ONG, juntos, podamos hacer algo para que nuestras playas estén más limpias y porque nuestro mar no esté con basura ni con plástico, nos podemos conocer, podemos comer una pizza, podemos hacer mil cosas. Solamente sígueme en mi fan lab y ahí vas a ver la manera en que podemos ayudar a esta ONG y hacer que un sponsor venga y nos ayude para que nuestras playas y nuestro océano estén más limpios. Una botella. Además, la gente pasa alrededor y no hace nada. Por último, nosotros también podemos ayudar a recogerla y botarla. No, es así de fácil. La gente la mira y vemos un pedazo de basura ahí. No nos queremos bañar con basura, no queremos nuestras playas con basura. Ya saben, este es el ejemplo. Hagamos lo mismo, es bien fácil. Por ejemplo, chicos, esto es un palo de chupete y una tapita de esto, de botella de algún agua o de cola. Esto es basura, esto es plástico que mata a nuestro mar. Esto no nos cuesta nada recogerlo. Yo soy acá, he venido hoy día a recoger la basura, toda la basura que haya, para dar el ejemplo. Para que ustedes también lo hagan. Y vamos a lograr que nuestras playas estén mucho más limpias. Necesitamos tu ayuda. Gracias.